Hola, es un gusto encontrarnos de nuevo en Acciones para la Paz, donde semanalmente les contamos más de las actividades de la Fuerza Pública por todo el territorio colombiano. Hoy hablaremos sobre la aprobación de la ley para aumentar bonificaciones del servicio militar en Colombia, además de la captura de alias Chiu, cabecilla del Clan del Golfo en Tarazán, Tioquia. Esto y mucho más a continuación. En un avance significativo, el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que incrementa la bonificación hasta un salario mínimo mensual legal vigente para hombres y mujeres que decidan prestar el servicio militar obligatorio en las fuerzas militares o en la Policía Nacional. En el marco de la operación Ares, que adelanta la Policía Nacional en el casco urbano de Pereira, Rizaralda, fue capturado alias Muñeca, el máximo cabecilla del grupo delincuencial organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Este individuo es responsable de extorsiones, más de 150 asesinatos y actividades de narcotráfico en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. En Tarazán, Tioquia, fue capturado alias Chiu, cabecilla del Clan del Golfo, quien sería el encargado de instrumentalizar a las comunidades del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, así como en el sur de Bolívar y Córdoba con el fin de mantener el control ilegal de las actividades de este grupo criminal. De acuerdo a las investigaciones de inteligencia militar, alias El Chivo o El Viejo, también coordinaría a los instructores de las escuelas clandestinas de formación del Clan del Golfo para realizar el reclutamiento forzado de menores de edad. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército Nacional lograron el sometimiento a la justicia de cinco presuntos integrantes de la subestructura Erlín Pino Duarte del Clan del Golfo en el sector de Mina Gorila, ubicado en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar. En desarrollo de operaciones de vigilancia y control del mar, la Armada de Colombia, con apoyo de la Fuerza Aérea y el Comando Sur de los Estados Unidos, incautó 687 kilogramos de clorhidrato de cocaína cuando eran transportados por dos colombianos a bordo de una lancha tipo Go Fast en cercanías a la isla de San Andrés. Hasta aquí Acciones para la Paz. Nos vemos como siempre la próxima semana con mucha más información acerca de la labor de nuestros soldados y policías por todos los colombianos. Hasta pronto.